Hola, soy Constanza Palma, del Votos Fénix, y voy a realizar la primera prueba del orden. Aquí está la barra del 15, y peso 5.9. No da la 25. Vamos con él. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y en segundo cuanta regresiva? ¿Qué pasó? Ya. ¿No hizo de la cago? ¿A oponi? ¡Ada vamos! ¡A vamos! ¡Dos, pan! ¡Uno, pan! ¡A oponi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! vamos por la rodilla en la mitad de caminos respira, respira respira, respira respira, respira respira, respira respira, respira respira eso, vamos bien respira, respira 4 presenta presenta 1 1 2 2 2 3 más carrito, más carrito un poco más un poco más bien un poco vamos, vamos, vamos vamos, vamos bien, 6, está bien está bien, está bien ahí va mejor vuelve a la mano, estira y hace el cinturón y ahí, no le escucho, ¿verdad? ya bien, stop bien 20 22 23 23 25 25 25 26 28 28 29 30 32 33 33 33 34 34 35 33 Espalda derecha. ¡ microorganismo! ¡Vamos! ¡Vamos! 4, 3, 2 y 4 1, 2 y 3 1, 2 y 4 Venga, avanza, avanza, avanza. Pide puza. Y el final al necesario. Listo, vamos. Espalda derecha, y con calones. Hasta arriba el tiro. Arriba. ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Escucha la papaya arriba! ¡Bien, bueno! ¡Una derecha y un buen calón! ¡Bien! Espusta. Espíralo, espíralo. ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien! ¡No hay que hacerle pelín y por eso! ¡No hay que hacerle pelín y por eso! ¡Bien! ¡Adiós! Seguro, salte abajo. Eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos por el centro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Espejo el chute. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.